Bueno, voy a seguir con el juego. ¡Qué desastre de ti! ¡A Bind y aterran los cabezachapas! Y con razón. Yo he visto lo que hacen cuando toman una ciudad. Destruyen, matan, devoran. El plan del varón tendrá como resultado que esta ciudad caiga como todas las demás. Hay que sustituir a Praxis antes de que sea tarde. Me alegra decir que tú y tú, mascota, estáis animando mucho nuestra lucha contra el varón. ¿Has oído ya? ¡Eres una mascota! Vale, ya me acuerdo. ¡Eh, sabio sapientísimo! ¿Te he picado debajo de la túnica? Hay cremas para eso, ¿sabes? Solo son mis viejos huesos. Sabemos que el varón envía uno de sus grandes barcos cisterna a la plataforma de perforación para recoger un cargamento ilegal de eco. Usad el portal para ir a la plataforma y acabar con el barco. La sombra enviará después un equipo de la resistencia para recoger el eco. Seguid así. Contamos con vosotros. Vale, vamos para allá. Este juego creo que es más largo que el primero. Vale, vamos para allá. 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 Joder, este tío. Hay algunos por el cielo, otros por el jefe aquí. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando el bote está igual? ¿Eh? maduro 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 ¿Eh? Me lo he conseguido, me voy a tomar por saco joder joder y ahí mira te desinstalo y ahora me salen para atrás, no te joro, va y ahora me salen para atrás, no te joro, va y ahora me salen para atrás, no te joro y ahora me salen para atrás, no te joro y ahora me salen para atrás, no te joro y ahora me salen para atrás, no te joro y ahora me salen para atrás, no te joro y ahora me salen para atrás, no te joro y ahora me salen para atrás, no te joro no te joro y ahora me salen para atrás, no te joro 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 ¡Vamos! Es jodida, pero todo por el manejo. Y apuntar. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahora no hay nadie. ¡Sellad la zona! 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 Subtiendo a su tortillo. No veo al sospechoso. ¡Pare! ¡Vad con él! ¡Quítame! ¡Para el vehículo! ¡Por favor! ¡Venid más haircuts! Persección en sector 4. ¡No! ¡Venid más haircuts! Persección en sector 4. ¡No! ¡Venid más haircuts! ¡Ah! ¡Venid más haircuts! ¡Venid más haircuts! ¡Venid más haircuts! ¡Vamos! 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 A ver. ¿Qué está la casa esa? Que creo que es donde debería de ir. Y el camino más rápido. Pasando al sector siguiente. Mierda. 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 No hay espacio. No hay más sospechosos. Patrullando Sector 9. La tenía que liar. ¡Guardia! Puta Jack, joder. A ver. Bueno. Pero no... ¡Mátalo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Aléjate de mí! ¡Buscando a sospechosos! ¡No! Los loros y yo hablábamos de tía. Onin está muy orgullosa de lo que hiciste. ¿Qué hice? Lo que hiciste, lo que harás, es todo lo mismo. ¿Cuándo vas a dejarte de fantasmatas? ¡Da miedo! Onin dice que tienes que encontrar la tumba de mar. El varón Praxis busca la tumba ahora mismo, pero... sólo el único heredero de mar abrirá el sello de la tumba. Creemos que la clave está en el niño. La profecía dice que el heredero de mar deberá enfrentarse al oráculo. Sólo él deberá superar la prueba de hombría. Sólo él deberá esgrimir la piedra precursor, liberando así. ¡Corta el rollo, vieja repollo! ¿Quieres dejar de hablar así? ¡Me haces polvo los labios! ¿Por qué es tan importante la tumba de mar? Se supone que la legendaria piedra precursor está en la tumba, idiota. Yo he añadido lo de idiota. La piedra precursor contiene una enorme cantidad de eco. Se puede usar para el bien o para el mal. Me encanta decir eso. El varón quiere tener la piedra precursor para dominar el mundo. Pero está jugando con poderes que no alcanza a comprender. Vale, Pekker. ¿Y cómo puedo conseguir la piedra precursor? Primero tienes que ir a la excavación y encontrar el Toppenlurker. Oni y yo hemos sabido que las inscripciones contienen un trozo del sello de mar. Encuentra las tres partes del sello para abrir la puerta de mar hacia el desfiladero. Vale. No me entero de nada, pero bueno. No me entero de nada. Nada por ahora. Con cuidado Pasando al sector siguiente Solucito descripción del sospechoso Seguimos rastreando La zona es segura ¡Dependemos de nuestra fuerza! Me sigue el sol El mar esa Solucito descripción del sospechoso Todos los ciudadanos Esta insignificante revuelta de la resistencia Se aplastará Trituraremos Los tiros de la otra vez ¿Y ahora dónde tengo que ir? Por ahí ya fui la otra vez Ahí también Vamos a parar por ahí arriba No sé Esta puerta requiere un permiso negro especial Vale ¿Y qué me quieres decir? Pensé que no tengo el permiso Pues muy malo Por aquí también estuve ¿Y qué me quieres decir? Esto es nuevo Ah no Por ahí no 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 Volver aquí, es que no sé Volver aquí, es que no sé Volver aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias. Gracias. Toma ya. Gracias. No, tío. No, tío. Me cago en ti, eh. No, tío. 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 No, no, no. No, tío. No me lo creo. Es que no me lo creo si lo he hecho bien. No, no. Otra vez. Me la paso por este en posaje, tío. A ver. Joder. Qué huevos tiene la cosa, eh. Ay qué tío. Es que saltando me pillan también, eh. Me lo ponés el hornero, ya, un jueguito, eh. Co.ña. Es que si no lo tienes ahí a tiempo, ¡buah!, te hace nunca por su culpa. ¡Ahí habían llegado, capullo! ¡Qué mancha ya! ¿Qué? ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Fua! ¡Fuerte! Tío, Jack, no sé qué hacer contigo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Coño! ¡Te ha costado, eh! ¡Te ha costado! ¡Joder! ¡Uf! ¿Cómo te ha costado, chico, eh? TetНАЯ? ¡Nos vemos! ¡Te asco! ¡Segibertar! Yo me ocupo, un momento, creo que esta vez te toca a ti subir a por ello. ¡Ahí arriba parece peligroso! ¡Ten cuidado ya! ¡Ahí no me libro, eh! ¡Ahí está el portán! ¡Por fin, joder! ¡Qué suplicio! ¡Sellad la zona! A ver, ¿qué hay por hacer? ¡Vamos a ver la espadita! ¡Esta zona está prohibida! ¡Patrullando sector 9! ¡Vamos a ver! ¡No se importa de que ponía bien! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Está prohibido sobrevolar esto! ¡Por favor! Pero si todo el mundo nos abre vuela... ¡Por favor! ¡Nada por ahora! El varón está empleándose a fondo. No sé qué le habéis hecho, pero está enfadado. Es sólo el principio. Los cruceros Hellcat de la Guardia Carmesí son un peligro para la resistencia en las calles. Hemos perdido cinco hombres esta semana. Tus hombres deberían poder cuidarse solos. Pero no me importaría destrozar unos cuantos cruceros si es lo que quieres. Pasas de las grandes causas, ¿eh, Jack? Vale. Aceptaré tu ayuda sea como sea. Acaba con los cinco cruceros Hellcat. Será un buen mensaje para él. ¡Vamos! No, 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 no. Procidente de la Guardia Carmesí de la Guardia Carmesí. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Han de la Guardia Carmesí! ¡Ah! han de la Guardia Carmesí. ¡Para! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya! No sé, creo que hasta me va a valer de poco y nada. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 No! 3, 2, 1, y... ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me llevas los perteneos! ¡No me llevas los perteneos! ¡Es que la campurra! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Estoy en el cochecito de las narices, sobrevuelan a 10 kilómetros por hora y por saco a 2 kilómetros. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Joder! ¡Con el otro y con el otro! ¡Por favor! ¡Aquí! 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 ¡En colores! ¡Lo mejor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡No! 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 Está muerto el tío. ¡Pedid más número! ¡Ya te han llamado! ¡Fuera! ¡Dade vehículo! ¡No! ¡Has escuchado su tiempo en Sporting! ¡Quítate! ¡Salta el vehículo! ¡Para! ¡El Jack no tiene vida ya! ¡Pedid más cruceros! ¡Ahhh! ¡Pedid más cruceros! ¡Salta el vehículo! ¡Pedid más cruceros! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ponte dedo! ¡Dispare entre! ¡Dispare entre! ¡Nos son los 9! ¡Nos son los 10! ¡No! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya está todo en la gente, yo sé ya que destruye toda la ciudad, me pregunto a toda la gente, una bomba o algo, yo deseo. Pero no está ni una habitante. Vamos a perder. Claro que sí, vamos, vamos. Parabas. No, 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 es que lo explico yo ya. No, 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 no tiene sentido ya. Esto de una pasión, creo que es el GK5. Esta palma no era cada minuto. En GK, por la palma no era. No pasa si los vehículos explodan de una forma. No, 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 no. 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 Quedan tres, sin vida, porque no se están dos, es que no tienen vida. Es que una puta persona, cualquiera estúpida es que le hubiese dado a fuego. Un muerto. Por nada, genial. no El chiste interminable No lo entiendo Serio? No Estoy perdiendo No No ¿Qué es lo que se dice? ¡Por favor! ¡En fuego! ¡Eh! ¡Para el vehículo! ¡Eh! ¡Los pechos son viendo al sector 5! ¡Eh! ¡Saltadre! ¡Oh! ¡Sospechados a punto izquierdo! ¡Ah! ¡Para el vehículo! ¡Presa por favor! ¡Saltadre! ¡Ah! ¡Ya tan llamados! ¡Ya ganas! ¡Para el vehículo! ¡Qué es esto borderIZO! ¡Qué es esto transmite! ¡Gracias! ¡Para el vehículo! ¡Para el vehículo! ¡Ah! es que con esas armas, con esta arma no hago nada, pero nada lo explico es que esta caminará de indestructibilidad tiene estos que no me digan pues es que se lo hicieron por una logca y lojas, a mi no tiene logca y y No me jodas, es que... ¡Vamos allá! No me jodas, en serio... No me jodas... No llevas ni un puñetero minuto... No me jodas... 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 No... ¡No! Joder, el chuto de los tumores. ¡Salta el vehiculo, hasta sus amigos pueden seren! Toma, a ver. Eso aliviará la tensión de las calles. Buen trabajo. Yo no lo habría hecho mejor. Hombre, que ha costado hacerlo incluso. Ya me puedo morir tranquilo. ¡Sector 6! ¡Joder! ¡Data el tablado! ¡Pedid más mellgans! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para el libro! No aguantan nada del puñetero. ¡Pedid más funky Halo! No aguantan nada del puñetero, hasta ahí va! ¡Pedid más allá de un binocular! ¡Pedid más cheque! ¡AAAAAAAAW! Diz más carnont containers, que de vez más! ¡ â的是 armadura, se Purple! salvo el lugar de ese, mejor o menos me hago una mixtecilla o algo, no? continuar la historia salvo el lugar de eso sospechazo corriendo los bretos los contactos seleccion en sector 4 pedir más reacupación pedir más reacupación alerta, alerta Abandona la ciudad bajo su responsabilidad. Voy a frenar el pasado ya. 52% Joder. No me entero. No me entero. No me entero. Voy a probarlo otra vez, pero es que no se puede porque... Me muevo por aquí No sé si es así, pero... Bueno, parece que va colando, eh Ni idea de lo que estoy haciendo Pero si funciona Yo y mis invenciones No sé si ¡Vamos! Creo que me tengo que hacer algo para bajarme a ese nivel de la rueda. ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¿Qué sería yo esto? Ah, sí. Creo que sí que lo sabía, pero no me he quedado. ¡Mierda! ¡Aquí! Vale, vale. Creo que ya lo he entendido todo esto. ¿Lo ves? Creo que no se puede jugar con damage. Uy, ya está medio dormido. Cómo me complico yo la vida, ¿eh? ¿Por qué leo de casualidad? Pues si no, no me habría dado ni punta, ¿eh? ¡Mierda! ¡No me hagas de outside! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aberto! ¡Uy! ¡Lo tengo! ¿Qué serías tú sin mí, Zax? Pues mira, seguro que no me diría dos palmos, ni tendría pelaje, ni iría por la vida sin pantalones. ¿Cómo lo has hecho de menos? ¡Suscríbete! 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 y diría que ya está no sé si hay que hacer algo más, si no, pues ya no lo voy vale pues creo que lo voy a dejar aquí y ya el próximo día hago las transmisiones que hay ah mira voy a guardar, creo que ya a partir de aquí iré mejor esperemos bueno aquí lo dejo la 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 la